La FIFA informó hoy a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala que la suspensión no se podrá levantar hasta que la CDAG apruebe los estatutos que la Asamblea aprobó el pasado 25 de julio, los cuales están alineados con los requisitos y estatutos de la FIFA y de la CONCACAF. La FIFA además agradeció a la Comisión Normalizadora, que presidió Adela Camacho, al tiempo que reconoció el sacrificio y esfuerzo que realizaron para cumplir con el mandato encomendado por la FIFA en aras del desarrollo y beneficio del fútbol. En tanto, ratificó que no reconoce a la Comisión Paritaria ni al Comité Ejecutivo Interino, nombrado el sábado por la Asamblea del Fútbol. Una vez que los estatutos de la FEDEFUT que fueron aprobados el pasado 25 de julio de 2017 sean aprobados en su totalidad por la CDAG y existan condiciones para garantizar elecciones basadas en los mencionados estatutos, se llevará a cabo una misión FIFA-CONCACAF para evaluar la situación en Guatemala y analizar los pasos a seguir. Mientras esto no ocurra, la FIFA y la CONCACAF no reconocen ninguna autoridad que represente a la FEDEFUT, independientemente de la manera en la que haya sido elegida o designada, reiteró el máximo ente del fútbol. Confiamos en que los estatutos que aprobó la Asamblea General de la FEDEFUT el pasado 25 de julio entren en vigor íntegramente lo antes posible para normalizar la situación del fútbol en Guatemala. Hasta que eso no ocurra y no existan condiciones para garantizar elecciones en la FEDEFUT en base a los dichos estatutos, la suspensión a la FEDEFUT no se podrá levantar, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.